Mírame a los ojos El amor sincero debes comprenderlo Solo fui un esclavo de la imaginación Y me ilusioné cuando te vi Perdona si he fallado, si he causado daño Te pido perdón por no poder amarte Como lo mereces tú Trata de entenderlo, por favor Si he sido infiel Es porque amo a otra No es que siempre he sido así Hazlo por mi bien, perdóname Mírame tan siquiera por última vez Si soy un cobarde, dímelo Hoy dime lo que quieras Yo me lo merezco Solo fui un esclavo de la imaginación Y me ilusioné cuando te vi Perdona si he fallado, si he causado daño Te pido perdón por no poder amarte Como lo mereces tú Trata de entenderlo, por favor Si he sido infiel Es porque amo a otra Es porque amo a otra No es que siempre he sido así Hazlo por mi bien, perdóname Te pido perdón por no poder amarte Como lo mereces tú Trata de entenderlo, por favor Te pido perdón por no poder amarte Te pido perdón por no poder amarte Te pido perdón por no poder amarte